Hay que partir de la base de que la regulación del tema de los alquileres es posiblemente una de las regulaciones más difíciles, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Porque en la medida en que uno quiere proteger a los locatarios, termina logrando un efecto contrario, y es que los propietarios retiren las viviendas del alquiler. Y en la medida que quiere proteger a los propietarios, lo que consigue es que los locatarios tengan cada vez más dificultades para acceder al alquiler. Es muy difícil encontrar un punto de equilibrio. Claramente la ley 27.551 no fue ese punto de equilibrio y por eso es necesario modificarlo. En lo que a mí respecta, reitero, soy partidario de darle a las partes la mayor libertad posible para que entre ellas negocien y acuerden lo que les resulte conveniente. Lo que creo es que hay una situación de crisis en el sistema inmobiliario que fue bien planteada. Ahora, la crisis de los inquilinos, nosotros vamos a priorizar, por lo menos desde la visión que tenemos desde el bloque, es priorizar la situación de los inquilinos. Volvemos a la misma situación. En un proceso inflacionario como el que estamos, en una crisis como la que tenemos, la pérdida del poder adquisitivo, digamos, decir que el alquiler vuelva a subir un porcentaje cada vez mayor del nivel salarial, de los ingresos familiares, es algo que no vamos a compartir.